what's up youtube bienvenidos a otro vídeo más aquí con Mr. Hirazaito en el capítulo 2 de nuestro let's play de my apartment romance o romance como sea bueno chicos de aquí vamos a empezar como pueden ver al fin al fin ya puedo grabar desde la computadora me costó un poco pero la primera vez no no podía no no avanzaba el juego o no podía grabar así que ya finalmente lo tenemos aquí normal ok se ve bien se ve bien mejor que estar grabando lo del celular no lamento que el primer capítulo sea así pero bueno ya estamos aquí con mi cuenta de google y listos para la acción así que vamos allá y aquí creo que se ve el hud pero da igual resumen nos habíamos quedado aquí en espero que el volumen esté bien bueno sí creo que sí en que había un grito y no sabemos que era así que vamos a homies a alison a la primera por supuesto aquí está mi mouse y o usar la screen sound sound the familiar i don't i don't like this site oh por cierto cambié mi nombre de mayúsculas a normales minúsculas de screen did it come from hana's room ana ana open up it's alison oh it's okay 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 she's not answering ana it's saito are you in there something is wrong please saito what do we do unlock the door break down the door turn back now and get into my garbage car and drive far far away what do it okay ah la tercera la tercera opción es un poco gaquita eh vamos a romper la puerta tirarla al suelo porque no somos héroes stand back alison it's time to let the splinters fly what the i push my sleeve up and back myself against the far wall i get a running start hang on ana your hero is on the way your hero is on the way do you really think that you can just break it down with brute strength that door is isn't even isn't even made of wood side of shit i can't fucking read i connect i connect shoulders first with the door it flies open and what could possibly be waiting for me on the other side of the anna's anna's door shit no puedo leer hoy i'll better keep playing to find out no ok espera que ok me dieron rubies dude aquí terminaba el capítulo 1 yo no sabia es que es que no sé no sé si hacer los capítulos así de 20 minutos nada más o simplemente ir a un episodio y terminar ese episodio no importa cuánto grave así lo hago sería o sea no 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 sé bueno vamos a continuar tenemos siete tickets si no me equivoco le vamos a continuar exacto episodio 2 o sea esto es básicamente el capítulo 2 en el capítulo 2 en el capítulo 2 del let's play verdad verdad ah ana ah oh hello alison hello side so sorry if i start with you are you okay baby girl yes i'm all right only it feels like someone pinch me just now wait what okay i'm going to check the apartment uh where exactly did you feel the pinch sounds like you had a pretty wide imagination okay uh parece que le peñizcaron supongo i don't know bueno where exactly did you feel the pinch creo que la segunda acción un poco pervertida de preguntar ah vamos a la primera a ver qué pasa qué 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 hay en el apartamento okay i'm going to check the apartment you girls wait wait here okay please be careful site i check every room in hana's apartment nothing i joined them back i look everywhere there is no sign anybody else in here really that that's a relief i'm just glad you're okay anna i i okay now thanks to site i know you little bitch hey what i am shop believers oh yeah okay that's weird stuff like this happen often inside your apartment uh yes piper even says she thinks he's haunted uh embrujado el apartamento de hana ah all right children i had enough ghost stories for one evening i'm going to hit the way the hey and hannah maybe lay off the oh oh what 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 the fuck is this what is onrio flicks no sé tampoco qué significa pero qué onrio esto no es inglés esto es una palabra que japonesa for a while historias de terror japonesa supongo no qué sé yo okay okay good night allison allison lees yeah i'm so brave i wish i could be more like here i like you choose the way you are hannah really 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 if you need anything and just cross the wall the hall i will say to i love you thank you say to i feel better now that you move in no problema oh tenemos a nuestra querida amiga piper piper what are you doing out here i threw a hit anna and scream is everything all right allison say that you got uh you got it handle handle but i just wanted to make sure allison say that uh everything is all right uh only anna say that you think her apartment is haunted everything is all right only tell me more about what allison says about me what why everything is all right only i wish they would be they'll keep reporting things is what i think spider man okay uh it's the first one i imagine to say the truth is everything is all right only anna says you think her apartment is haunted well possibly that's the truth i don't know is true which that happens happens in the apartment there is always new tenants moving in and out of that room Don't you think that that's a little Fuck I can't read Don't you think that's a bit odd A little bit odd I don't know Viper I'm fucking new in here What you want me to do I don't know what I think But Hunter That's En serio That way above my pay grade That way above my pay grade Anyway Hannah's been there the longest Oh so She's not normally one To let things her get to her Or if she is She's good at hiding From the rest of Us girls Sometimes I worry She keeps too much to herself I just cross the hall I'll be sure to keep an eye on her Alright That makes me feel better Thank you Saito Good night Good night Viper See you later Saito Saito We are sleeping UGH It's the morning already The lights coming in through the window Oooo Just a few more minutes Yeah If you want to get up A la primera hora de la mañana Cuando suena la alarma Nadie ¿Hay alguien standing over me? ¿Qué? ¿Hay alguien encima de mí? ¿O Standing over me? O sea, está mirándolo ¿Dios? ¿En serio? ¡Oh! Es Ana ¿Y este es mi apartamento? Tengo una pecera Una televisión plasma Tengo las luces El karaoke Una guitarra Y un disco Y aire acondicionado ¿Y qué hace esta mujer en mi habitación? Buenas tardes, Seito Ana, ¿qué estás haciendo aquí? Sí ¿Estoy todavía sueñando? Me siento desculpado por esto Pero la puerta estaba abierta ¿En serio? No sé, esto es un poco más fuerte de mí Pero, Seito Tengo un problema Un problema muy personal Intimado Intimado, ¿dónde estás? Seito Si es en mucho problema Estaba preguntando si te puede ayudar Me ayudarme con algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes como el tipo de persona que me gusta ayudar? Oh, man Reláxed Estás abierta en mi No, no Las opciones siempre son basura ¿Qué pasa? ¿Estás abierta en mi habitación? 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 Mira, si estás abierta en mi habitación Yo estaba prácticamente náquido Eeeh Era obvio Típico cliché ¿Por qué? ¿Por qué te cubres? Solo muestra lo que tienes Oh, I will just wait for- Oh, f**k Clicqué sin pensar, sorry El perver manager se cae de nuevo, dammit ¿Qué parece ser el problema, Ana? Quizás las otras niñas te han dicho Que tendría que perder mucho de mis posiciones Pero esta vez Llegué algo increíble y precioso para mí ¿Qué? ¿Tu virginidad? Es el reed que mi madre me dio Cuando era solo un bebé Oh, ok, ok, ahí viene Y si ven aquí, el breast La camisa brusa es transparente Se puede ver aquí el... El... Bueno, qué bueno I... 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 No me fío en estos detalles, bro En serio I am a tío I almost never take it off I'm not sure where it could be No worry Ana, a permanent manager Saito Is on the Case Oh yeah Oh, yo te ayudaré a volver a tu luz perdida. No te preocupes. Oh, gracias Saito. Uhhh, se puso en el rojo. Yo ya lo he buscado en el segundo piso. ¿Dónde podemos ver? Ah, el primer piso, el tercer piso, mi habitación. Ella dijo que... Ya ya están en el segundo piso. Vamos a... Vamos a empezar por el primero. Después en el tercero. Si es que no dan la opción otra vez, no sé. El primer piso. Es tan grande. Realmente espero que no lo pierdas ahí. Si lo hiciera, no estoy segura si nunca lo encontraré otra vez. ¡Ey! ¡Cállate! Ana. Por eso estoy aquí para ayudarte a mirar. Para mirar. ¿Qué? ¿Por qué no... No. 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 Vamos a hablar con Alison, que no la vemos en un tiempo. A ver lo que tiene para nosotros. Vamos a preguntar Alison. Es una idea genial y es cierto que ella debe haber visto algo. Alison tiene tan caros ojos. No hay que mencionar una carona carona. ¡Felicidades! ¡Oh, Dios mío! Yo espero que ella no evascer... 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 Me encender... Enfrente de Hannah o algo así. Creo que es. I knocked on Alison's door. Wow. Escuché la... Cómo... Tocando la puerta. Alison, ¿estás ahí? ¡Vamos, carros de carros! ¡Estoy ocupado! ¿Esta mierda? ¿Es verdad, Saito? ¿Es verdad que drive una carona de carros? ¿En serio, Ana? Ella se queda tan preocupada. ¡F***! No, Ana, no te crees. No es verdad. Mi caro es una totalmente eficiente y eficiencia. ¡Pero, whatever! Los chicas pueden ser... No quiero preocupar a Alison si es mejor. ¿Qué está haciendo Alison, Ana? ¿No puede abrir la puerta al menos? I... 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 I quieren lo que paso. Welp. That was a total unithent... And... It looks like... ...est... It's starting to get dark outside... It's the window. I wonder what time is it. It is mercen distinction. Ana looks exhausted. I... I better say something... ...to... Lighten the mood. I... I'm sorry. We didn't find you Ring, Ana. At least... Tienes que saber a tus clientes y ser mejor, Saito. ¿Tienes siempre mirar el lado brillante de todo? ¿Me? No, no. Piper es el que siempre es tan positivo. Y Allison. Sé que ella acta a lo que pasa con Saito, pero ella es el que es realmente amable. ¡Wow! Ella es totalmente humilde, también. No creo que te dices una pena, Hanna. ¿Where will all those strong personalities without someone as gentle as you to balance them out? Oh, Saito. I'm glad you spent the day with... I spent the day with you. Fuck, I can't read. Thank you for all your helps today, Saito. You really went above and beyond for me. I wish I could have been of more use to you, Hanna. Once I learned the lie of the building better, I'm sure I will have a better chance of finding your ring for you, woman, Hanna. I'm determined to put a smile back in that pretty face of yours. Oh, please don't throw yourself on my account site. I'm sure it will turn up someday. If it's meant to be, it's meant to be. What? But spending time with you was enough to make me smile again. She is still looks depressed. Better think of something fast. Okay, nos dan la opción con rubies ahora. ¿Qué cojones? No tengo... Puedo mover esto. No, 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 no. Okay. No puedo ver cuántos rubies tengo. A ver. Tengo 10? Me está jodiendo. Me... Fuck, dude. Okay. You don't need a ring. You look beautiful, Hanna. Look at Brad's eye. I want you to take my ring. Oh, my gosh. Me gustaría decirle la segunda solamente para ahorrar esto. Pero en serio me gustaría comprar los rubies y darle esta opción. Bueno, quiero que esto es mi anillo. ¿Se imagina? Okay, okay. Voy a... No puedo. Tengo que hacerlo, bro. Okay. Volvemos un momento. Pa... No, no. No. ¿Qué va? Oh, la segunda opción, huevo. What the fuck? Lo compro de fuera de la cámara después. You don't need a ring to look beautiful, Hanna. Oh, my God. No. Okay. Not yet what could possibly hope to outshine your... Ractorus. Damn. Palabras que jamás he dicho in my vida. Brightness. Oh, I... Stop, Recyto. You're making me blush. Yeah. Yeah. Is that a bad thing? Oh, I'm saying to please. You're embarrassing me. Yeah. Attack her, attack her! But... But you... I'm going to take water. Ah, making the voice of Anna kills me, huh? But you're right. It's silly to cry over a ring. I mean, it's a ring of your grandmother, right? So... It's understandable. I'm sure it will turn up again, and now I know and I can't count... I can't count on Saito's health. That's the spirit. Good night, Saito. Thank you again for spending time with me today. You're welcome, Hanna. Good night. Oh, my God. Today was a long day. Long fucking day. But getting to spend time with Anna made it totally worth it. What should I do now? Go to bed and raise another hour. No. This is something I've never known in my life. Stay up and clean and pray all night long. Why? Why? The third one? Yeah, what else? We're going to be up and clean the room, I suppose. Okay. Okay. Not time for... Compliance? Compliance? Okay. Now the real world begins. This is what it means. It means to live as an adult. This mess seems insurmountable. Palabras que jamás digo en mi vida. But your memory gives me strength. Sweet Anna, I'm going in. I heard a rustling noise coming from somewhere inside the apartment. Oh, my gosh. Are we not alone? Hello? Is someone there? Is there someone here? Oh, my God. It is possible. I am not as alone in my apartment as I might think. I am not alone in the next charter to find out. Bien. Nos dieron rubies. Y aquí, gente, termina el capítulo 2 de esta serie. Creo que lo haremos así. Empezando un capítulo, por ejemplo, el siguiente será el capítulo 3, no, en la historia del juego. Y será el capítulo 3 en mi canal también. Así que tiene sentido, me imagino, ¿no? Bueno, chicos, espero les haya gustado este capítulo. Espero que el video esté bien. La voz que haya hecho esté bien. Y el volumen. Porque estaba haciendo pequeñas pruebas, pero aún así no me convencía. Aún así, antes de grabar el capítulo 3, voy a hacer unas... Cuántas... Modificaciones. Ok, da igual. Bueno, gente, un saludo a todos y adiós.